qué tal gente bienvenidos a mexicanadas en un minuto hoy conectaremos la secadora a la toma de gas lo primero será limpiar el conector que está bastante sucio ahora ponemos un poco de cinta de teflón y enseguida solo enroscamos el conector apretamos firmemente abrimos la toma de gas y nos cercioramos de que no haya ninguna fuga para ello solo usaremos un poco de espuma de jabón si no hace burbuja es que quedó bien sellado nos vemos en el próximo video mientras yo sigo aquí haciendo mexicanadas chau